Hola amigos de Leotante, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos de la participación del Bolívar de la Paz en la Copa Sudamericana 2002, la primera de todas haciendo un recorrido por los partidos, goles y momentos que vivieron los celestes en aquel año. Esta edición arcaica de lo que hoy conocemos como la Copasa Americana nos trajo una competición sin equipos brasileños, dos cupos para los bolivianos de principio, Oriente Petrolero y Bolívar, campeón y subcampeón del torneo de primera división local en el 2001. Quienes tendrían que eliminarse en la ronda preliminar con partidos de ida y vuelta el 3 y 12 de septiembre respectivamente. La ida la abría a Botero con un golazo y ponía en ventaja a los celestes. En la segunda parte Castillo empataba para los de Santa Cruz. Sandy marcaba el 2 a 1 para la tranquilidad local y a partir de aquí se abrió el encuentro totalmente, entre espacios y un medio campo para ambos clubes. Fue así como Roger Suárez empataba a 2 el marcador con un riflazo en contraataque incluido de 3 jugadores. Una vez más de tiro de esquina, Bolívar anotaba con un macetazo de Óscar Sánchez a los 27 del segundo tiempo y ahora fue Galindo sorprendiendo con una zurda y aprovechando la pésima marca a balón parado de la visita. 4 a 2 terminaba el encuentro y nos esperaba la vuelta a la localía petrolera. Cancha contagia totalmente de los de Oriente que vislumbraba el inicio de un gran encuentro. A pesar de que los locales ganaron el partido 1 a 0, no les terminó por alcanzar y Bolívar avanzaba. Los octavos de final del cual parecía no existir mucha información documentada enfrentaba a Bolívar con el Libertad de Paraguay cerrando la serie en el país guaraní con dos goles en la ida de Iberguis y en la vuelta de Paraguay el encuentro se abría al 65 para los locales con tanto de Pueblo da Silva que dejaba abierta la serie a 30 minutos bastante emocionantes, cosa que terminaba con el empate de Joaquín Botero al minuto 92 dejando el 3 a 1 global y avanzando a cuartos de final. ¿Quién era el rival en esta ocasión? Los argentinos de gimnasia y esgrima que venían de reducir al mismo Boca en la ronda previa. Bolívar cerraría nuevamente fuera de casa en partidos a jugarse el 9 y 30 de octubre de aquel año. En la ida casi de inmediato los celestes se fueron al frente y de la mano de Tufiño que marca un golazo de larga distancia se ponían en ventaja de manera muy similar. Siendo el mismo jugador los locales llevan 2 a 0 a los 18 minutos sin terminar el primer tiempo y con un tanto de galindo Bolívar lleva 3 a 0 arriba en la serie. En la segunda mitad con un macetazo de bautazo gimnasia descontaba al menos con uno. Castillo puso el cuarto y alargaba la ventaja de los locales para cerrar en Argentina. El encuentro de vuelta en el país de Diego inicia de manera hostil contra el Bolívar solo ya por el recibimiento de aliento y la hinchada local. Aspecto importante pues solo a los 12 de la mano de Müller ya se acercaban en el marcador y de manera muy afortunada tras un rebote y posterior cabeceo. Al 31 de nueva cuenta Müller y de cabeza ponían la situación muy comprometida para el Celeste que empezaría a sufrir y a pesar de que sí fue así los de La Paz salieron avantes aguantando más de 60 minutos con el local encima, terminando la serie 4 a 3 y avanzando a semifinales. Es aquí donde encontramos al rival más complicado del Bolívar, San Lorenzo Almagro que venía de avanzar sobre Managua hacia Racing. De nueva cuenta sin cerrar en casa con partidos a jugarse un 5 y 13 de noviembre respectivamente. El partido de la guía arrancó las acciones con un gol de la visita en una jugada bastante afortunada que remataba de cabeza Beto. En el segundo tiempo Sánchez anotaba el empate desde larga distancia y Mercado ponía la ventaja para el Bolívar gracias a una jugada de Botero. Esto en los últimos minutos del encuentro. La vuelta de semifinales en casa del Cuervo se abrió casi de inmediato con un bochornos error del portero Fernández y su saga casi calcada. La escena se repitió y ahora fue Michelini quien anotaba antes de terminar el primer tiempo. Asturio aumentaba la ventaja a 3 y estábamos 4-2 en el global antes de estos 45 minutos terminarán el mejor jugador celeste. O sea, Botero remataba de cabeza un tiro libre y acercaba la situación 4-3 pero la cosa no terminaba ahí. Galindo marcó un gol agónico que parecía correr en cámara lenta y la situación estaba ahora 4-4 en el global. El partido sinceramente era increíble. Jugadas y llegadas para los locales, para los visitantes, complementado estos con ataques y contra certeros de los celestes. Pero al segundo tiempo estudió una jugada por izquierda rematado y marcada para el Cuervo, concretándose así el gol de la victoria que terminaba con las esperanzas bolivianas. 5-4 en una llave buenísima. Mejor aún el cierre en Argentina. Si te gustó el vídeo apóyalo con un like y suscríbete. Chau! 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 Gracias por ver el video.